Ah, 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 que cosas, nada, nada Mis amigos me han visto llorar cuando tomo unas copas de vino Ni borracho te puedo olvidar, por desgracia es la ley y mi castigo Hay momentos que quiero gritar, cuando pienso en tu amor y en tus besos ¿Cuánto tiempo tendré que esperar, pa' tenerte en mis brazos, en mis cielos? Que borracho me da por llorar, es inútil tratar de olvidarte Cuando tomo más sufro por ti Es inútil tratar de olvidarte Ya borracho me da por llorar Es inútil tratar de olvidarte Cuando tomo más sufro por ti Es que nunca he dejado de amarte